Partido bueno ese, no sé, habla con él Campeonas, campeonas, oe, oe, oe No sé, no sé, no sé, no sé, no sé A los papi chulos de primero, con el cartel ahí, cara bonita Necesitas más pequeños, ¿verdad? Te pides pequeñitos esos que son S, te dan por aquí Ahí no te gusta La entrada y la primera división femenina Bueno, te reconozco, te reconozco, y los papi chulos de primero ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!